Amar a muerte vio nacer esta historia de amor y se convirtió en un gran éxito. Ahora todos los fans podrán revivir cada detalle a través de juliantina.tv. Antes que nada estamos muy emocionadas porque como tú bien dices, va a haber escenas que ya habían visto, material inédito como dijo Bárbara. Y lo cual nos pone muy contentos es que esto viene de un hashtag, que fue libera las bardas sano también. Que es un poco hablando del contenido que tenían inédito y también un poco lo que tú dices de las preguntas y las respuestas. Ha sido toda una dinámica de mucha comunicación. Para Bárbara y Macarena, esta historia ha cambiado sus vidas. Parte de la viralización de Juliantina tiene que ver con la capacidad de las niñas y de las juliantinas de traducir las escenas y de hacerse cargo de que esto lo puedan ver en un montón de lugares en el mundo y que puedan entenderlo en otros idiomas. Porque esto no podría haber pasado sin ellas y sin esa ayuda y sin ese amor. Yo quiero estar contigo. Y de verdad creo que estamos destinadas a estar juntas. Y de verdad creo que estamos destinadas a estar juntas.